Hola, soy Pamela Lalama, y en C. Bay hoy te contamos sobre Kofi Annan, quien fue el séptimo secretario general de las Naciones Unidas por dos periodos consecutivos, entre los años 1997 y 2006. Se convirtió en la primera persona negra y africana en asumir el liderazgo en esta instancia multilateral. Kofi Annan nació en 1938 en Kumasi, Ghana, y falleció en 2018 en Berna, Suiza. Entre sus aportes destacan la presentación del plan Renovación de las Naciones Unidas, y cuya ejecución continúa en el presente. Con él, buscó reforzar la labor de la organización en áreas de desarrollo, mantenimiento de la paz y seguridad internacional, y acercar las Naciones Unidas a la gente. También trató situaciones políticamente sensibles, como las iniciativas diplomáticas de 1999, para forjar una respuesta internacional a la violencia en Timor Oriental, y la certificación de la retirada de Israel de Líbano en septiembre del 2000. Fue galardonado junto a las Naciones Unidas con el Premio Nobel de la Paz en 2001. Cuéntanos si sabías sobre este personaje, y recuerda seguirnos para más contenido.